Pese a la cuesta de enero que se encuentra afectando a la mayoría de los comercios de ropa y artículos invernales, han empezado a incrementar hasta en un 80% sus ventas por los frentes fríos y lluvias que han azotado a la entidad. Y es que desde que empezó el año 2015 las lluvias y las bajas temperaturas no han cesado, originando que la mayoría de las personas opten por desembolsar sus ahorros en ropas invernales con la finalidad de enfrentar las bajas temperaturas que se han venido arraigando en la entidad. En los últimos días las temperaturas han llegado a alcanzar hasta los 16 grados centígrados, originando tráfico vehicular, enfermedades, pérdidas laborales, pero al mismo tiempo les ha abierto una oportunidad a los comerciantes de ropas invernales para enfrentar el presente mes. Ante la situación, el líder de los comerciantes fijos y semifijos del Centro Histórico de la Capital Tabasqueña, Lenín García Pérez, aseguró que sus compañeros han empezado a implementar ofertas y a cotizar precios razonables de sus artículos en beneficio de sus principales clientes. Refirió que se encuentran trabajando a la par de los tiempos sin abusar de la economía de los tabasqueños. Cabe destacar que los precios que han venido manejando no han sufrido ninguna alteración, sino al contrario se han dedicado a implementar estrategias mercadológicas basadas en seductores descuentos. Por esta situación, los vendedores que se encuentran establecidos en el primer cuadro de la ciudad que se dedican a expender esos artículos coincidieron al decir que gracias a las lluvias han ido librando la molesta cuesta de enero. Con información de Agencia CID, para Radio Fórmula Tabasco, Maritza Benvenuta.